Hola amigos sean bienvenidos de nuevo a su canal La Salvadoreña y miren se llegó el día casi 5 horas de caminata porque entre el zoológico y otro lugar que visitamos llegamos al pollo campero ya creo que son las 3 de la tarde y hemos buscado algo de comer estamos aquí en el pollo campero así que hoy me toca probar el pollo campero sabor chapín chupi un pollo para que puedan verlo una pechuga de la parrilla me dijo ensalada de esa fresca o blanca no se que lo tenemos aquí verde de repollo de repollo que le ofrecería únicamente lo más natural té de la casa y jugo de naranja un jugo de naranja grande por favor un jugo de naranja grande yo quiero el menú campero el de dos piezas con papas y ensalada un poquito cuadrilla y tierna tradicional este sí tradicional este sí tradicional le ofrezco papas grandes y bebidas grandes por 4 veces más no son así normal por favor pan a tortillas le ofrezco el menú de tacho y el super rostrillo la tortilla me dijo señor ehm tortilla tía y de tomarme y jugo peces se ven de vinagra peces y te pido de la casa hasta el listón del buraco este huevo jugo de naranja de naranja si por favor y este es el menú donde podemos encontrar combos familiares combos personales y todo lo que pollo campero nos ofrece se me antojó comer en mi pollito campero con unas tortillitas muy calientitas pues se me hizo venir a probar el rico sabor al pollo campero chapín porque pues lo he probado allá en El Salvador pero miren hoy me voy a comer una pechuga y una pierna con papitas y ensalada con un juguito de naranja y la primera vez que voy a probar pollo campero con tortilla así que pues gracias a Dios por nuestros alimentos y a probar el rico sabor campero vamos a ver quieren que les diga la verdad mas rico el chapín es que pues si no sabes que el pollo campero es chapín yo lo se pero y es una controversia que se ha hecho mucho para muchas personas que lo han tomado así verdad que dicen que si es de El Salvador si es de Guatemala pues es originario en Guatemala pero como sea nosotros lo disfrutamos allá en El Salvador así que pero si está delicioso para nosotros no es controversia verdad pero para mucha gente si así que buen provecho mamayita gracias buen provecho para ustedes y comen también gracias 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 ¡Gracias! 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 La empresa para que le enseñe al sabor Y de la atención sobre todo Ella es la mesera estrella Si... sí... sí.. Comimos rico ¡Gracias! Comió農 smegs S STEM cúureaux Explorando mi disco Y voilà, así quedó el plato, después de la gran comida que me he dado del pollo campero, me comí las dos tortillitas que estaban deliciosas, acompañadas de la salsa de tomate y el jugo de naranja que pedí, pues ahí está, miren ya terminé de comer y estaba delicioso, así que le doy 10 de 10, 100 de 100 o A más, calificación excelente, me encantó el pollo campero sabor chapín, así que estoy convidada a regresar a comerme mi pechuga con pierna del pollo campero chapín. Yo dije que me iba a quitar los zapatos porque estoy cansada de la caminada que hemos dado y miren el licenciado lo que hace, pues ponete también en las orejas, no, si soy yo pues me puede quedar trabado. Mentira, si mis pieses pueden hacer fresco de carao y les sale con otro olor a flores. Ya quitátelo ya, ya estoy preparado. Y pues así ven, esta fue mi experiencia en el pollo campero aquí en Guatemala. Gracias por haber visto mi video y los espero en el próximo. Nos vemos, hasta pronto, ¡salud!